derrocar a Maduro, sacarlo del poder. La eliminación de este cáncer socialista en el hemisferio. Todos estamos comprometidos a lograr un cambio político en Venezuela. La Agencia de Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo presentaron este lunes una iniciativa que busca financiar proyectos que permitan a los venezolanos mermar los efectos de la crisis. Lo primero es que sean soluciones innovadoras, no innovación por innovación, pero sí en el sentido de que apalancándose de la innovación podemos llegar a soluciones que son más incluyentes. Segundo, que sean soluciones que estén realmente ancladas en una conciencia del contexto local, de la realidad de cada una de estas comunidades. Y tercero, que sean escalables y que sean sostenibles y vayan atadas con una medición de cuál va a ser ese impacto. Es la primera vez que no se reciben proyectos solamente en un campo de acción determinado, sino que los involucrados están dispuestos a escuchar las iniciativas en sectores como finanzas, ciudadanía, productividad y servicios urbanos. Estamos abiertos de todas las ideas porque la crisis venezolana toca a tantos millones de personas en tantas maneras diferentes. Entonces, es una llamada a innovación, a ayudar con alimentos, salud. No vamos a poner el límite en la innovación. A pesar de que USAID lleva la bandera en el financiamiento de iniciativas como estas, también es la primera vez que no se atiende una situación en un territorio particular, sino que se apadrinarán proyectos para atender de igual forma a los más de 4 millones de desplazados venezolanos a nivel global, producto de la crisis. Sí, claro, estamos muy abiertos de las ideas que vienen de Venezuela también. Cualquier ser humano que quiera hacer una diferencia, queremos oír las ideas que tienen, cómo se puede mejorar la situación. Y el embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, también se refirió a las últimas acusaciones que podrían vincular a Nicolás Maduro con las últimas revueltas populares que se han desarrollado en otros países de América Latina. Enfocado en el foro de Sao Paulo, bajo la organización de Cuba, el financiamiento de Nicolás Maduro, están interviniendo para generar desestabilización. Y por eso hemos dicho que es equivocado decir que Maduro es una amenaza para la región. No es una amenaza, es una realidad que tiene que ser atajada ya y el día de hoy, porque hoy está afectando a toda la región, por supuesto a los venezolanos, pero a toda la región financiando este tipo de desestabilización. Desde Miami, en Manuel Villalobos.